Música Días atrás, Actualidad Agropecuaria mantuvo un diálogo con la Presidente de la Sociedad Rural de Villa Bertede en la provincia del Chaco, Señora Mariela Casco Hay muchos proyectos por hacer, crecimiento del predio y después bueno, lo que es el tema de los remates tenemos programado ocho remates, así que eso nos pone muy contentos porque de a poquito vamos sumando nuevos eventos comerciales la gente responde, responde bien, así que eso a nosotros nos pone muy felices, muy contentos con algunas vicisitudes que son las económicas sobre todo, como todo el mundo está pasando situaciones de incertidumbre nosotros también, pero uno tiene esas ganas de apostar y de seguir procurando vamos a decir para que esto siga creciendo para que la institución de Sociedad Rural de Villa Bertede crezca Mariela, y la ganadería, ¿cómo se encuentra aquí? ¿cómo se encuentra la hacienda en general en los campos de los productores socios aquí de la Sociedad Rural? Es una situación traumática seguimos con el déficit hídrico, ya es el tercer año consecutivo nos ha llovido, tuvimos lluvias importantes pero como dice el dicho, una golondrina no hace a la primavera hemos tenido mal tiempo pero las lluvias las erramos, las últimas las erramos a todas no nos olvidemos que tuvimos 21 días seguidos de esta ola de calor que fue histórica por las elevadas temperaturas eso hizo que el pasto que hubiese crecido con esa lluvia grande del mes de diciembre se quemara absolutamente todo el agua se evapora por condensación hay gente que lamentablemente la parte más la que más sufre, vamos a decir, más golpeada es la del norte del departamento San Lorenzo hay quienes ya están carriando agua nuevamente hay productores que están pensando seriamente en desprenderse de animales por la imposibilidad de afrontar otro invierno más dando de comer y hay otros algunos para alivianar su campo y otros para poder adquirir alimentos, vamos a decir de hacerse de un stock de alimentos y hay algunos productores con los que hablé que también todavía en la mañana hablaba con uno que vende todo o sea que el invierno va a ser complicado y ya estamos en el mes de febrero ya estamos en la segunda quincena los días se van acortando sí o sí vamos a tener que buscar una reserva de alimento o arriesgarnos con pasturas para el invierno pero siempre mirando hacia arriba y que Dios se apiade de nosotros y tenga misericordia al mandarnos la bendición que tanto necesitamos porque esta zona depende estrictamente del clima estrictamente es nuestro socio es el clima Marila muchas noticias había cerca aquí cerca de Villavertela Vigeato los productores cuéntenos cómo está ese tema aquí en esta zona o en los socios de la sociedad rural suya lo que nosotros observamos desde la sociedad rural eventualmente hay uno que otro hecho por lo general son esclarecidos o sea encuentran la carne o el animal y la policía apresa al delincuente no es tan grave la situación como en la zona de Machagay Quitilipi Plaza que ahí realmente eso es ya no tiene nombre público conocimiento lo que le han ocurrido a dos productores en dos días seguidos de matarle los animales cortarlos al medio terneros como no los pudieron llevar dejaron tirados porque justo pasó en los dos casos justo pasaron productores haciendo guardia y hace poco por lo que leí en noticias y en algunos grupos hubo un tiroteo entre siempre hablando en aquella zona un tiroteo entre los delincuentes y los policías o sea lo mismo de siempre lo mismo que uno viene mencionando ya desde hace años entran y salen de las propiedades de los campos como dueños de casa cortando alambre apropiándose de lo ajeno de los campos Gracias por ver el video.